Hola que tal gente de youtube, yo soy el Tomate y el día de hoy traemos un nuevo video para el canal amigos y en esta ocasión vamos a jugar un nivel que en la edad estuve batallando bastante, bastante para pasarlo, espero que ahora ya más tranquilo, no tarde tanto para pasarlo y bueno vamos a ver como nos va, este nivel está complicadito, es un speed round, ok, que ya perdí por cierto, ok, saltas con spin, portuga, bomba, bala, muerte, ok, bien explicado, ok, saltas, avientas el, avientas el, el caparazón, la tortuga, haces spin, saltas aquí, arriba, bala, pinchos, uy, eh, mi date, on, off, tortuga, esto, esto, no, estoy a punto de pasarlo, ok, bien, vamos, concentración máxima, tomate, bien, bala, bien, tortuga, tortuga, midair, on, off, off, tortuga, spin, y listo, pasadaso, wow, no tarde mucho en pasarlo, pero bueno, así suele suceder cuando eres un crack, bueno pues espero que te haya gustado el video amigos, si te gustó el nivel, apóyeme con un like, con un poderoso like, eh, suscríbete si no estás suscrito al canal, y pues nada, comparte, comparte, ayúdame compartiendo esto, no, quieres que juegue algún nivel tuyo, déjame en los comentarios, si tienes el idio, si tienes el, el link, ah, vaya, déjamelo ahí, y yo con gusto lo juego, nos vemos hasta la próxima, que video tan, tan corto, eh, chao, bye, bye.